Una de las primeras que escuché hablar que le habían golpeado fue a vos, así famosa, digo, con un peso, hace años. Bueno, yo, hace añares, por supuesto, ¿cómo te puedo explicar? Yo soy una mujer que estaba acostumbrada a relaciones tóxicas y me encantaba, me encantaba el psicopateo, para ver hasta dónde llega mi cabeza. Y durante mucho tiempo me encantaba esa cosa hasta tóxica, no sé por qué, si llevaría algo de mi pasado, de un pasado de abuso, porque todo es... Lo que pasa es que yo nunca me victimizo con un pasado que fue duro, porque tengo mucha mejor vida que fea vida, porque la pude superar, la pude transitar y la pude atravesar. Pero te quedan cosas, ¿cómo te puedo explicar? Obviamente que cosas te quedan en tu ADN espiritual. Entonces, esta cosa de que me... no sé, a lo mejor no es que te acostumbres a un maltrato. El primer golpe que me dieron, todavía lo tengo acá, me lo dieron en un coche, hice así, ¡pam! Entonces me dejaron en el coche, el ojo así, y fui a Yuri, porque me quería que... No te digo que había perdido el ojo, pero no podía ir al teatro, porque tenía una cosa como la piba esta que la golpearon. Sí, la golpearon así. Bueno, más o menos así, en un ojo. Esto me sorprendió, te da lástima, perdonás. Al segundo golpe, devolví, era un ring, porque peleé yo también y pegué mal, y me escapaba con el coche y pegaba, y al tercero me separé. Le dije a mi viejo, vamos a hacer la denuncia, me acompañó, en esas épocas estoy hablando 70 y... O sea, eras chica. Sí, 70 y algo, sí, pero en 70 y algo te tomaban la denuncia y gracias. Ni te la tomaban. Gracias. Ni te la tomaban. No, con mi papá me la tomaron, pero gracias. Sí, 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 como después me robaron el coche y fui a hacer la denuncia, igual, a ver qué pasa. Eso. Después lo tenés que sacar vos de tu vida. Todas las relaciones, si querés, hay un punto que se pueden volver tóxicas. Depende uno de acostumbrarte a ese espiral que es muy conflictivo, o de separarte. Yo tuve siempre la autoestima tan elevada que nunca ningún señor que estuvo en mi vida me pudo voltear. Los habré volteado yo. Pero lo intentaron. Lo intentaron, sí, casi siempre. Creo que las dos personas que no intentaron nunca hacerme daño fueron el... Sin quererlo, el padre de mi hija me hizo un poco de daño, pero revirtió, porque lo hizo a través de... ¿Cómo te podía decir? De hecho, yo siempre dijo, nos dejó por una botella de whisky. Y después, ¿qué vamos a hacer? Lo tratamos de ayudar. Era una enfermedad. Uso una enfermedad. Entonces eso, en un principio me enojó mucho y después me unió. Y después, Sexton. Sexton. Cero, sí. Y todo lo demás, he tenido gente buena y todo lo demás. Siempre han tratado en algún punto de competir y de hacer daño. Y yo nadie me puso un revólver para que yo esté con esos tipos. Pero cuando veo el juego, me aparto. Caribe, ahora sos más prudente, me parece, ahora, ¿no? No sé. Es más el ADN en el que se acerca. Sí, no, 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 no. Es que no quiero... No es que se ve que... Me encantan los hombres y me encantan... Lo que no quiero es rotular. Pero una mujer en actividad de la vida debe tener siempre un hombre al lado. Nunca diría, con los hombres nunca más. Tengo amigos, la paso bomba y no. Nada me quitó el gusto de estar con un hombre y de salir con un hombre y de disfrutarlo. Porque cada hombre es un universo diferente. No es que vos decís, ay, me pasó este con este tipo, nunca más, nunca más, no lo necesito. No. Me encantan los hombres, los necesito como necesita una mujer para sentirse halagada, para sentirse bien, para que tu ADN funcione como corresponde también, ¿no? Pero tienen vencimiento y los hombres en tu vida, digo, son un tiempo, no tienes ganas de una relación. No, ahora depende, ahora tengo amigos con los que lo paso bien, pero sin rotular y los mantengo una hermosa amistad. Otavis, por ejemplo. Otavis. Otavis, ¿cómo lo cae? ¿Cómo entra? ¿Qué soy en tu vida? No entiendo. Otavis, me muero. Un gran amigo. Otavis yo lo quiero muchísimo, porque es un tipo buenísimo, generoso, muy trabajador. En este momento está ahí en el sur, en Bahía, trabajando, me habló recién. Y, bueno, trabajé y traté de ayudarlo, en coachearlo para lo que es el teatro, que le podía servir como una especie de terapia para un quilombo grande que tenía en ese momento, con su imagen, con lo que había pasado con Vicky, etcétera, etcétera. Hicimos una amistad hermosa, obtenemos muchas incro de muchas cosas que me gustan. ¿Qué es el amor con la cabeza? Claro. Nada más. Hacemos el amor con la cabeza. Nada más. Nada más. Sí. Nada más.